El perrito Sí ¿Y qué está haciendo? Estoy llamando a mi mamá porque... Y me también volví ¡Lalala! ¿Buenos? ¿Buenos? Este... ¿No se supone que va para el baño? Este muchacha como que me recomiendo hacer para comprarle algo a mi novia Bueno, yo he visto que un queque ¿Un queque? Sí, mira, aquí está la muestra ¿Llegales me ha dado si están? ¡Pero no! ¿Llegales me ha dado si están? Y un refresco por favor Un refresco por favor Ahí nos va No, tranquilo De la casa Le debería regalarme las cosas a mí también No, ¿qué le pasa? ¿No tiene dinero? Yo tampoco ¿Cómo? ¿Entonces qué está haciendo aquí? ¿Y qué? Ay, ¿qué pasó? ¿No te has cuenta? ¿Cómo que pasó? ¿Cómo que pasó? Disculpe muchacha, es que me di cuenta que usted le regaló el queque al muchacho Pero muchacha, es que él tenía una situación... La situación es que... Pero es que a mí no me parece Tiene que ser justo Escúcheme, yo le explico muchacha El muchacho tenía la primera vez con la novia Besita La plata del queque La plata del... Está bien, yo le regalé la plata porque... ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Ya no le regaló plata? ¿Y sí? Yo le di ¿Pero por qué son baratas tanto? ¡Por Dios! ¡Usted fría, Diana! Disculpe muchacha ¿Y qué? ¿Es verdad? ¿Qué? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¡Ay, no aguantes! Sorry, sorry, sorry... Ya, ya, ya... Ya, ya, ya... ¡Buenos días! Nosotros presentamos 180 maneras de no y sí atender... Buenos días. Nosotros presentamos... ¡Uno! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡De ahí! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Buenos días. Nosotros presentamos 180 maneras de no y sí... ¡Tres! ¡A... ¡Uno! ¡Buenos días! Nosotros presentamos 180 maneras de no y sí... ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Primero les presento... ¡Eeeeh! ¡Aaaah! ¡Teno me quiere! ¡Venga! ¡Guarda! ¡Tonto! ¡Muchas gracias! ¡Pintu! 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 ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Aquí es como no hay... ¡Lista! ¿Ya? ¿Y qué? ¡Ya! ¡Sí! ¡Aquí no es...! ¡Pantu! ¡Cámara! ¡Luz! ¡Acción! ¡No! 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 ¡No!